En la cocina, by one, 4, 16, 8, 9, 7, sazón, baby black compay, B.M.P. R.E.C.O. Muévete like, tocame like, mami te ve super fine. Así que tocame, 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 tocame. Lai, 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 lai. Muérdeme, muérdeme, muérdeme. Lai, 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 lai. Pónteme, 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 pónteme. Lai, lai, lai. Sóbame, 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 sóbame. Lai, 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 lai. Pónteme like, que te aguada por ahí. La piscina de Chivas la vamos a llenar. Y este party está high. Rolai, compay. Con todas las nenas, drinkin' all night. Las cuatro más grandes. Y esas son my, 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 my. Esas son my, 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 my. Tócame, 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 tócame. Lai, 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 lai. Muérdeme, 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 muérdeme. Lai, 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 lai. Pónteme, 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 pónteme. Lai, 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 lai. Sóbame, 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 sóbame. Lai, 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 lai. Pónteme like, que te aguada por ahí. La piscina de Chivas la vamos a llenar. Y este party está high. Rolai, compay. Con todas las nenas, drinkin' all night. Las cuatro más grandes. Esas son my, 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 my. Baby black, compay. Esas son my, 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 my. Muévete like, tocame like. Mami, te ves super facile. Muévete like. Tócame like, mami te ves super fácil. Mami te ves super fancy. Así que tocame, tócame, tócame. Lai, 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 lai. Muérdeme, muérdeme, muérteme, muérdeme. Lai, lai, lai. Pónteme, 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 pónteme. Lai, 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 lai. Sóbame, 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 sóbame Ya lo sabes, aquí en la cocina 4, 16, 8, 9, 7, Sazón Negrón, Twin Records La gente bacana, ya te ponga bruto Bawang, malo, coro y pulpa Calvin, ¿qué es lo que? La B, ya tú sabes, ¿qué es lo que? La Colombia no es prohibida Laja, Bawang en la casa